¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal estáis? Buenos días Bueno, es martes, ¿vale? Es mi día de trabajar online desde casa Pues con tus atletas que llevo desde fuera ¿Vale? Y tengo mi pequeño estudio de trabajo casero ¿Vale? Con el portátil, lo de siempre Y mi pequeña zona C encerca, ¿vale? Que me ha agobido mucho ¿Vale? Entonces, se quedará media horita para entrenar Por votación popular Es un videoentrenamiento que queríais, vaya Pero no sé todavía qué voy a entrenar Creo que estoy entre el pectoral El hombro y la pierna ¿Vale? Voy a hacer uno de esos tres Ya pues un poquito mejor hecho Que el último que... O los últimos que tengo De pierna en descarga O de pectoral y hombro Que lo un poquito más chapucero Este va a ser más profesional Que ya vamos con profesionales chicos Y os conté que al final Ahora tengo un colega que me hace toda la edición de los vídeos Y por eso está gustando un poquito más Entonces os sigo contando He desayunado, ¿vale? Me han quitado un poquito de comida Porque estaba ya demasiado petao Es la palabra, ¿vale? Estaba ya que no podía ni... Demasiado vago Demasiado perezoso Muy aletargado De unas sensaciones malas De entrenamiento me dormí Y bueno, hemos decidido quitar comida En cosas de dos días He perdido dos kilos O sea, ridículo Porque estoy comiendo Pues 5.000 calorías No me voy a estar comiendo, ¿vale? De 6.000 a 6.500 Hay un rato Pero dos kilos en dos días, ¿vale? Pero me encuentro ya muchísimo mejor Bueno, he desayunado Ciento bien de cereales Con squik y leche entera Y un batido de proteínas Absolutamente nada más Ni huevos, ni pan, ni nada Vale, un batido... Un desayuno rápido También quiero ir con el estómago más o menos vacío Prefiero pecar de ir con el estómago vacío Y que las sensaciones gástricas Acompañen y sean buenas A tener una sensación de... Petadón, ¿vale? Entonces yo siempre prefiero Pues desayuno Muy ligerito Muy ligerito Que sea digerible, ¿vale? Que esa comida La digestión no sea para nada pesada Fuera la presencia de grasas, ¿vale? La actosa en este caso sí que tiene Pero bueno, a mí no me sienta demasiado mal Y... Y lo dicho Espera una hora y media Más o menos para el entrenamiento Y ya pues meto toda la matracada de suple, chicos Así que... Os sigo contando Este es el que mejor vive Ni entrena Ni polla Solo Come Duerme Y ladra como un hijo de puta Pluto ¿Te viene a entrenar Que tus fans quieren verte Haciendo Pata con esos muslitos de pollo que tienes? ¿Eh? Venga, despierta Despierta, Fortune fans Despierta Abre los ojos Papa cabrón Es lo que está pensando ahora mismo Papa cabrón ¿Eh? Dale Si no se despierta ¡Pluto! A ver cómo hacemos la terapia De despertar Pulgas ¿Cómo hace más terapia de despertar? A Pluto Así Así Que arranque bien la moto ¿A que sí? Arranca la tope Vaya huevazos que lleva Venga A entrenar Tengo un juguete nuevo Bueno, nuevo Tiene seis meses Como lo he utilizado más que una vez Pues sí Nuevo ¿Vale? Lo vamos a utilizar hoy para grabar Y ahora estoy grabando a pulso ¿Vale? Por eso tiene un poquito tembleque Pero Tengo Esto es ya a nivel profesional Por supuesto Me compré un estabilizador Que me gasté 400 pavos No sé para qué coño Porque no lo he utilizado casi ¿Vale? Y lo he utilizado creo que una vez Y nada Pues hoy lo vamos a aprovechar también Le vamos a dar un poquito más de fuego Si encuentro las pilas Pues lo usaremos Y quedará un vídeo puta madre Si no pues bueno Yo os quejaréis Y chicos Importante a la hora de entrenar ¿Vale? Yo siempre me preparo Un par de bolsitas Una con toda la parte de la suple Comida y demás Que llevo En el entorno del perentrenamiento Y luego pues la bolsa Pues para poder ducharme Y llevar esas cositas La ropa y demás ¿Vale? Entonces lo preparamos ¿Qué me llevo? Que esté todo más que en orden ¿Vale? Pre-entreno ¿Vale? En Shaker de Angel Sport Mi tienda Eso es Pone más fuerte ¿Vale? En la bolsa El equipo de Angelo Por supuesto ¿Vale? Que también pone más fuerte Un intra-entreno ¿Vale? Esto lo tengo hablado En mis vídeos de Un día en mi dieta Ahora en volumen ¿Vale? Que tendré que hacer otro Ya con menos calorías Porque ahora estoy comiendo menos Hasta tengo pez para cenar Mi post-entrenamiento ¿Vale? En este caso viene en 100 gramos En crema de arroz Y 60 ISO ¿Vale? Y un platanito Que hasta explota Tío Pero bueno Esto era más bueno ¿Vale? La parte del pre-entreno Más importante ¿Vale? Por supuesto No peino game ¿Vale? Y esta En mi bolsa De la supe Por otro lado La de La de la ropa Pues nada Luego la ropa He repuesto Una toallita Otra para ducharme Y poco más No vimos la mierda La verdad Esta es la comida Que me espera Para después de entrenar ¿Vale? La que nos espera ¿Vale? La que me espera a mí 100 gramos de arroz Como 150 de pollo Y esta es la que le espera El pluto Que son 150 gramos De pollo Si tío Pesa 2 kilos y medio Y se come 250 gramos Perdón 150 gramos de pollo Doblados Se come 150 en la mañana Y 150 en la noche Como le ves Un trozo de arroz Un trozo de brócoli Un trozo de algo Que no sea carne O pollo Lo manda a tomar por culo O sea No lo quiere ni ver Como no chicos No voy a fallar ¿Vale? El donut spam ¿Vale? Del 24 Del 2 Del 19 Y hoy es 26 de febrero Lleva 2 días caducados Surprise Motherfucker ¿Vale? En mi línea ¿Vale? 2 días caducados El doble fuerte Lógico Y obvio Pa' luego Y de paso chicos Pues agradeceros Porque a través de YouTube Ha habido por lo menos 3-4 personas Que me han preguntado Si desde mi tienda Hacía pedidos online Si hacían envíos Vaya A España por supuesto Y han sido Unas 3 o 4 personas Que a raíz de los vídeos Pues me han comenzado A hacer los pedidos online A la tienda Y la verdad Me hace ilusión En cierto modo Ayuda por supuesto ¿Vale? Estamos hablando De la opción De comprar a empresas Super grandes Super potentes O que por lo que sea Simpatizan conmigo Y dicen Coño Pues le voy a comprar A este chaval Parte de la supla Así que Gracias No sé si la veis La rata siempre está al sol Ven Pluto Corre Ven mira Toma lo que tengo Corre Que vas a salir en YouTube Mira ¿Dónde estás? No puede ser Por debajo de la mesa No puede ser Tío Ven arriba con papi Venga Corre Venga arriba con papi Vamos a ver No me dejes mal Tío Haz algún truco Venga Muy bien Arriba campeón Venga Contra los huevos Salta Venga Vamos Venga Dale bloqueo mental Por cierto chicos Si Si Ahora se lo digo Pluto me ha dicho Que si os Suscribís al canal En el próximo vídeo Hace un baile ¿A que sí? Solo por verlo Lo tenéis que hacer La verdad es ¿Quién coño Me mandaría a mí Ser culturista Y tener que ir a entrenar En febrero Con el día que hace Que te cagas Tío Pudiendo estar en el jardín Tomando el sol Con mi portátil Trabajando Turrándome Pero no Estoy yendo a entrenar A las 11 de la mañana No peinóen chicos Y ahí tenemos A mi camarógrafo Preferido El artificio De que todo salga bien Saluda I am alone I am alone Deep myself ¡Suscríbete al canal! 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 que quiere entrenar como un pro, lo podéis encontrar en su canal J-Aesthetics. Yo quería traeros lo que es la perspectiva de alguien normal, porque yo me considero una persona normal que hace deporte y eso, y entrenar al nivel de alguien profesional como tenemos aquí. Hemos dado el callo, ¿verdad? No estaba a ese nivel, pero casi. Ha habido un par de fallos absolutos, pero ha estado al nivel y aguantó los pesos y la intensidad de entrenamiento que es lo realmente importante. Pero claro, la verdad es como todo, es que si le echas ganas se puede y cualquiera puede. Es esfuerzo, trabajo y años. Pues chicos, Pluto y yo nos quedamos aquí con el Donut Pump, que es algo que no puede fallar después o antes o durante o por la noche o en ayunas, después de un buen entrenamiento, ¿vale? También le encantan los donuts, pero no puede porque los perritos ya sabes que no puede tomar azúcar, pero bueno, yo sí que puedo, nos quedamos aquí y hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!